Si, es seguro que no pienso como antes lo hacía en ti Pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas Que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú Esa mujer que amé Ay, pero hoy te has cruzado en un camino que mi mente encontró Añorando sus recuerdos que me incitaron a la voz Y descubro entre las cosas que dejaste ya de ser Esa mujer que amé Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso Porque dejó de amar Deje de ser ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías y mil versos Ese romántico sincero que un día por amor Tío mujer te quiero Tío mujer te quiero Si, el tiempo va pasando lentamente y sin piedad Se llevan los recuerdos ya no hay tanto para dar Y descubro con tristeza que no hay tanto para dar Y descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso Porque dejó de ser ese poeta enamorado Porque dejó de amar Deje de ser ese poeta enamorado Digo mujer te quiero Digo mujer te quiero Digo mujer te quiero En el prendedor de mi corazón Te plavaste tú Y esa es la razón De vivir por ti De quererte más Nadie te podrá Arrancar jamás De mi prendedor Porque con amor Te clamo mi fe En mi corazón Será un error Será un error De tu parte Si quiera pensar Que tú te me irás Pues que no te has dado cuenta Que cada minuto Te me adentras más En el prendedor En el prendedor De mi corazón Te clavaste tú Te clavaste tú Y esa es la razón De vivir por ti De quererte más Será un error De tu parte Si quiera pensar Si quiera pensar Si quiera pensar Que tú te me irás O es que no te has dado cuenta O es que no te has dado cuenta Quiero no te has dado cuenta Porque cada minuto No te has dado cuenta Que tú no es en el sentido De que no te has dado cuenta Allá quererte más No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti Toda una vida estaría animando, estaría cuidando Cómo cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que tú eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida estaría animando, estaría cuidando Cómo cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre, siempre Eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida estaría animando, estaría cuidando Cómo cuido mi vida, que la vivo por ti Sin ti Sin ti, no podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar, está lejos de aquí Sin ti Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor, te la llevas por fin Sin ti Sin ti, es inútil vivir Sin ti, es inútil vivir Sin ti Sin ti … ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar, está lejos de aquí Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor, te la llevas por fin Sin ti, es inútil vivir Como inútil será, el quererte olvidar Gracias por ver el video Gracias por ver el video